Un coronel de la policía de Arauca protagonizó un caso de agresión a una patrullera, a juicio del oficial por estar pasada de kilos. La patrullera ya puso en conocimiento de la fiscalía el caso. Tienen que lamentar a comer en cualquier momento. Tienen que bajar la seguridad, a comer, a los restaurantes, a los chicos de ventas, a paradas y demás, ya no los matan. No tiene que estar pegado al celular así como la señorita, ya directamente, y eso no es un puesto de celular. A ver hombre, si la instrucción es a la patrullera, es el puesto de celular, no sé si tiene que meterse el celular acá, eso es el puesto de celular. Una patrullera de la Policía Nacional en Arauca fue objeto de bullying por su obesidad por parte de un coronel de esta institución cuando pretendía realizar un desalojo en el municipio de Arauca. No está a disposición de servicio, llega a chatear y llega a cada indisciplina acá, es una formación y tiene que estar acá con buena actitud, con buena disposición. Porque ya le llamé la atención y ahora se pone a hacer dieta, a hacer eso, ni siquiera para subirse un barraco a carro. ¿Usted viene a ser policía o viene acá a ser qué? ¿Es la presentación de un policía? ¿Para qué policía acá? ¿No se puede mover? ¿Ni queda para subirse un barraco a carro? ¿Qué servicio le da de seguridad a usted a la gente? Y quédalo claro, mírenme claro, que es así. La patrullera, quien fue objeto de bullying por un alto oficial, es Alexa Fernanda Orjuela Pérez, quien lleva algunos meses en esta región del país. La uniformada relató lo sucedido ese día. Pues ese día nos encontrábamos disponibles para ese servicio, pues ya estábamos normal, formamos y pues mi coronel nos dio a un vehículo. A mí y a una compañera no le pareció la manera de seguirnos, le acabamos a formar. Y frente a la comunidad, frente a mis compañeros, los integrantes de la sección de vigilancia donde yo pertenezco, comencé a llamar a la atención, diciéndonos que, mírense patrulleras, esas que están gordas, mírense, parecen tanques, están gordas como ballenas. Miren, a veces se ponen a adelgazar, qué vergüenza con ese uniforme, qué vergüenza de las patrulleras y corruptas. Y entonces yo en ese momento ahí, el jefe se retiró y se fue para allá. En ese momento yo saqué mi celular, por eso en el audio al inicio dice que yo estoy chepeando. Y yo saqué mi celular para comenzar a grabar a mi coronel, que así yo me sentía ya degenerada totalmente porque me da miedo simplemente si yo le contesto a él, qué más me puede suceder a mí. Entonces, él volvió y le ordenó a mi teniente que me tenía que hacer pasar un informe por mala disposición del servicio y mala uniformidad por lo gorda que estoy como se me diera el uniforme. En ese momento yo le pregunto a mi teniente que me diera la razón para que pudiera hacer un informe, ya que tenía mala disposición, ya que no había llegado tarde, ya que estaba pesando un buen servicio. El coronel durante el día siguió haciéndole bullying a la patrullera por el sobrepeso. Él siguió todo el día llamándome la atención respecto a mi peso, diciendo que las personas con sobrepeso éramos los primeros que mataban, ya que manteníamos comiendo en cualquier lado, ya que estábamos descuidando nuestro servicio, estábamos la espalda y manteníamos chateando. Y hay un video donde él mismo me dice, no ve la patrullera que está allá, y ahí está chateando, mira a ver patrullera si se esconde ese celular, no hay, porque yo lo tenía en la parte de afuera grabándolo para evitar represalias, más que represalias contra mí, porque ya me sentía vulnerada, ya me sentía, ya quería llorar, ya quería salir corriendo de ahí, porque ya me había insultado de la peor manera, donde los amigos y la mujer merecemos esto. La uniformada instauró la respectiva denuncia ante la Fiscalía General de la Nación porque psicológicamente se encuentra mal. Sí, señor, pues en este momento me encuentro ya lista para irme para llegar a la Fiscalía a poner el respetivo denuncia contra el matanto de género hacia mí, porque yo puedo ser uniformada, pero eso no me hace menos persona. Yo me he sentido mal, pues todos estos días me he afectado, yo ya estoy llorando, me siento mal emocionalmente, psicológicamente, ya la comida me da, y siento que todos mis compañeros dudan, me señalan por lo sucedido, y me da miedo que mi coronel se me acerque con el temor de que me vuelva a faltar el respeto de esa manera. La patrullera buscó ayuda psicológica ante la Policía Nacional en Arauca. Pues yo me siento mal, yo ya busqué apoyo psicológico ante la institución, porque yo me encuentro mal emocionalmente y psicológicamente con lo sucedido, ya que me vulneró totalmente a mí y a mi compañera. Pues mi compañera tiene mucho miedo a denunciarnos, ya que ella se encuentra teniendo un traslado especial para volver a estar con su hijo. Para otros lugares ya le da miedo que tomen de pesarias respectivas, que la recomienden o le apelen nuevamente el traslado que ella tiene. Y yo, pues en este momento, yo estoy recién llegada a Arauca, yo no puedo pedir en este momento ningún traslado, pero sí siento miedo encontrármelo. Siento miedo de que me vuelva a vulnerar los derechos, es de que venga y me vuelva a decir lo mismo ante mis compañeros, ya que ese mismo día la misma comunidad escuchó y nos comenzó a gritar, gorda, fea, yo ya preso un servicio con el temor de que alguien más me vuelva a repetir ese día. El comandante del Departamento de Policía Arauca, coronel Giovanni Buitrago, dijo que conoce el caso por las redes sociales, pero que espera que a su despacho le llegue la respectiva denuncia. Hasta el momento no hemos recibido ninguna queja formal, por el hecho, más allá del video que sale, que pues lo que hemos analizado es que es utilizado por una persona que en su momento fue miembro de la policía, que ya no se encuentra activo y que pues cada vez que ocurre un hecho toma los eventos para desprestigiar a la institución. Pues en ese sentido sí no puedo yo generar una línea de acción, pero en el momento en que recibe de manera formal alguna queja, y lo lógico es que toca proceder a atenderla e investigar el hecho como corresponde. El coronel que le hizo bullying por su obesidad a una patrullera de la Policía Nacional en Arauca fue identificado como Edgar Flores Cañas, quien es el subcomandante operativo encargado del Departamento de Policía de Arauca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!